Dime si es verdad, amor, amor Que alguien más te ha dado lo que yo no Pero dime si es verdad, amor, amor Que ya tienen otro dueño Esos besos, como Entiende que yo te quiero pa' mí Si tú no estás junto a mí A mí yo no soy feliz No, 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 le pido a Dios que me aleje de ti En otra dirección que me dirija a mí Yo ya no sé qué hacer si tú no estás aquí Baby, por favor, solo dime que sí Es que tú sabes bien que me muero por ti Y que si tú no estás, no es fácil para mí Es como intentar tapar el sol Con un solo te doy cura que se acabó Entiende que yo te quiero hacer a mí Si tú no estás junto a mí Yo ya no soy feliz Ya no soy feliz Baby, entiende que yo te quiero para mí Que si tú no estás junto a mí Yo ya no soy feliz Ya no soy feliz